Hola, ¿cómo están? Esto es un espacio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a través de la Coordinación de Difusión Cultural. Le hemos llamado Actores de la Música en la UACM y en esta ocasión nos acompaña la sección de Sopranos del Ensamble Coral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Este ensamble tiene 15 años de haberse formado. Tengo el honor de dirigir a estas maravillosas personas que nos acompañan hoy. Nos van a dar su opinión sobre cómo se han desarrollado y cómo se han integrado a este ensamble. La idea es que ustedes conozcan a los actores que hacen posible la representatividad de la universidad a nivel artístico. Empezamos con Leticia López. Leti López se acaba de integrar con nosotros. Es una de nuestras primeras adquisiciones a través de Internet. Es interesante que estamos precisamente en esta época de la pandemia de COVID-19 y hemos tenido la oportunidad de tener incluso audiciones por Internet, audiciones en línea. Y pues es una de nuestras primeras adquisiciones en línea. Le quiero preguntar a Leti, ¿cuánto tiempo llevas cantando? ¿Y si cantabas o pertenecías a otro coro antes de este? Bueno, muy buenas tardes, maestro Francisco Grijalva. Y muchas gracias por aceptarme en su coro. Yo llevo toda mi vida cantando desde niña, pero formalmente hace cinco años en el coro de Vox Eternam con el maestro Javid Gama. Solo que pues ahí siempre cantamos con piano. Ahorita están en receso, pero a mí me interesa pues crecer más, conocer más la música, conocer teoría, vocalizar un poco más. Cantar con una orquesta me llama muchísimo la atención y fue por eso que decidí unirme a ustedes. Y lírico pues tengo también cinco años cantando. Muy bien. Pues bienvenida. Espero que este coro te dé la oportunidad del crecimiento que andas buscando. ¿No? Este es un coro pues representativo de una universidad. Tratamos de llevarlo a nivel universitario. Muchas gracias Leti por tu respuesta. Gracias y bienvenida. Gracias a usted, maestro. Leilani, por favor, les presento a Leilani Navarro que también nos está ayudando tanto en la gestión como asistiendo en miles de actividades con la orquesta y con el coro, con la ensamble coral. Este, a ver, Leilani, ¿puedes pedirles la opinión a algunas de tus otras compañeras, por favor? Claro que sí, maestro. Gracias. Esta pregunta va para nuestra compañera Janet, Janet Martínez. ¿Qué te atrae de cantar? ¿Por qué diste el paso de entrar a este u otros coros anteriormente? Bueno, este, la inquietud por la ópera siempre la he tenido desde los 12, 13 años. Cuando yo entré al CCH me uní, este, un tiempo al coro con el maestro Edgar Padilla. Lamentablemente no me quedé, por pena. Y después seguí por mi cuenta, este, pues, cantando y medio estudiando. Cuando ya este, vi la oportunidad en el coro de la UACM y las convocatorias, dije, bueno, pues, ¿por qué no, no? Seguir y, pues, también con conocimiento en todo eso y, este, y, pues, seguir con algo que, pues, a mí me gusta y me gustaría crecer en esto. Y esa pena que dices, ¿ya no la sientes? ¿O qué? ¿Qué pasó? No, se perdió la... Bueno, es que la pena la sentía más que nada por los compañeros, por algunas personas de mi familia. Ahorita yo creo que ya, este, con el compañerismo que también experimenté en los pocos meses que entré, me fue quitando. Y ahorita ya, este, pues, no, ya no, ya no sufro de esa pena. Perfecto. Genial, gracias, Janet. Ya tengo más confianza. Bueno. Muy bien. Y a ustedes. Querida Violeta, yo así le, yo así le llamé, pero se llama más bien Alejandra Blancas. En realidad, en realidad, como tenía yo varias Alejandras, pues, este, prácticamente la volvimos a bautizar a Violeta y le encantó su nuevo nombre, ¿verdad? Sí, así es. Violeta ya tiene tiempo en nuestro grupo y, este, y le quiero preguntar, este, si pensabas antes de entrar a este grupo que si podías cantar o si ha cambiado tu percepción de, de la música o la percepción de tu voz y de tu personalidad a partir del, de estar en un grupo vocal. Pues, bueno, la verdad, este, pues, antes de entrar al, al coro, pues, yo tenía la esperanza de que, pues, sí, podía cantar, ¿no? Porque siempre me ha gustado cantar, pero siempre he tenido muchos obstáculos y uno de ellos, pues, es mi familia, ¿no? Que, pues, no les gusta, este, bueno, podría decirse ambiente, no les gusta que yo esté cantando y esas cosas. Entonces, mi mamá me decía, antes de entrar aquí al coro, me decía, ay, cállate, tú no cantas, este, no, no, pues, sí, sí, no cantas, ¿no? Entonces, pues, eso bajó mi autoestima. Y, pero no perdí las esperanzas y, pues, ya, este, total que entré al coro y yo no sabía que podía cantar de esta manera, ¿no? He tenido un, pienso yo, un, un, este, un crecimiento importante desde que entré, en el 2008, o sea, ya hace mucho, este, ahorita, ¿no? Incluso, este, bueno, ya que, que supe que podía cantar así, o sea, porque, sí tenía así como que la esperanza de que sí podía llegar a cantar bien, Con, con clases y todo eso, este, subió mi autoestima y, incluso ya hasta, bueno, ya había sido solista y todo, pero aún así, este, hay veces que, eh, no sé, eh, como, como le digo, eh, no, no me lo creo, ¿no? No me creo que, que yo pueda cantar así, pero es la realidad, ¿no? Así es. Sí. Sí. Yo, yo he visto tu avance, he visto tu avance y has, has logrado mucho a partir de, de, de disciplinarte, ¿no? Que también es otra de las cosas que yo también he visto de cambio en ti, ¿no? Sí, de hecho, sí, me volvió muy disciplinada, este, me quitó un poco lo, podría decirse, lo aventada, lo, lo agresiva, me tranquilizó mucho la música, la verdad. Me ayudó bastante. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, muchas, gracias por tus opiniones, por compartirnos una parte de tu vida y cómo la vida en el arte va cambiando, es lo que les digo, ¿no? Yo cuando les digo que entran a mi grupo, que sí, asumen la responsabilidad de cambiar, ¿no? Porque hay gente que ha cambiado drásticamente, y me di, hay gente que me ha llegado hasta reclamar, oye, este, me pasó todo, hice un gran cambio en mi vida, se volteó de plano del otro lado, me volví respondona, me volví, ¿no? Y bueno, pues, sucede porque las emociones son las, es la parte con la que nosotros trabajamos. Ok. Ley, por favor, nos podrías hacer otra pregunta. Claro que sí, a nuestra compañera Vane, Vanessa, este, ¿cuál ha sido tu experiencia integrándote a este grupo, ya que tú eres una miembro de la, que no es interna de la universidad? Para mí es una experiencia fascinante, este, he caminado, he recorrido por varios caminos en el arte, y sentía que me hacía falta algo, entonces, este, lo busqué, pero tuve una muy mala experiencia, y entonces, estuve, pues, como cuatro meses después de esa mala experiencia, pensando que no, pues, que no servía yo para esto, que no, que no me gustaba, incluso, me negaba, me llegaban invitaciones o cosas y me negaba, pero pasaba yo junto a la mesa donde estaban mis partituras, y, y me hablaban, ¿no? Entonces, me regresaba y decía, no, tengo que buscar. Entonces, afortunadamente te encontré, a Leilani, este, te pregunté, y ella, pues, la verdad, una súper atención, inmediatamente me contestó, y, pues, para mí fue una, una ilusión, ¿no? Una ilusión muy fuerte, y solo esperaba el día de, de, de llegar. Bueno, cuando llegué, ya la verdad, este, se lo he dicho al maestro, no me quiero ir nunca, este, creo que un cantante o un músico, pues, es estar aprendiendo todos los días, ¿no? Eh, es un lugar en donde yo, este, pues, me recuperé a mí misma, este, me di cuenta de, de todo lo que puedo hacer, de lo que soy capaz de hacer, eh, había terminado lastimada de, de la voz, había terminado lastimada de, pues, sí, de, de la voz, de la garganta, de mis sueños, y de todo, y ahora, este, pues, estoy convencida, ¿no? De, pues, esto es lo que, lo que me apasiona, y creo que no, no hay malos alumnos, sino, o sea, si a ti te apasiona y tú lo buscas, y te hacen creer que no sirves para esto, y que no, y que no vales nada, y te mandan a cantar a un careoque, pues, entonces, creo que el problema es el maestro, ¿no? Y aquí yo me encontré una, una mina de diamantes, eh, la verdad, estoy, este, bien consciente, y valoro mucho, que tengamos a, a un tesoro como el que tenemos, eh, que es nuestro maestro, y me he sentido muy acogida con, con los compañeros, es un lugar en donde no, no he notado ni he sentido nada, nada feo, al menos hacia mí, o sea, bueno, no lo he notado hacia nadie, es un lugar hermoso, donde todo mundo, este, pues, te apoyas, admiras al compañero, y le sigues, ¿no? No es, no es un lugar en donde te pisotean, que yo venía pisoteada, y ahorita, no, o sea, es increíble, yo estuve ocho meses en cursos de música, y canto, y yo, en, a la tercera sesión, yo sabía más de lo que, de lo que, de los ocho meses, de verdad, de verdad, parece increíble, pero, si es el maestro, muchas gracias, a, a los dos, la verdad, bueno, por ustedes, llegué aquí, y no me voy a ir nunca, ay, qué bonita, a toda la gente que, que quiera participar, que, que realmente la apasiona, y le gusten las cosas, eh, buenas, las cosas, eh, realmente profesionales, y bien hechas, pues, aquí, aquí es, gracias, muchas gracias, Vane, muchas gracias por tus, por tus impresiones, ya me puse del color de la, gracias, gracias, qué lindos, me hicieron muy feliz, la verdad, soy muy feliz aquí, gracias, 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 Fane, este, Tere, si es para Tere esta, ¿verdad? Sí, Tere, Tere Ruiz, es un, es una, compañera que, que, eh, vino a, a trabajar con nosotros, desde otro grupo, y, este, la, la envolvimos, la acogimos, y se quedó con nosotros también, ¿tú qué te has subido al escenario con nosotros? ¿Te imaginabas cantar un concierto con nuestra sinfónica, en distintos escenarios en la ciudad? ¿Te imaginabas que íbamos a tener este tipo de, de, de cuestiones? ¿Qué se siente tocar, cantar con una sinfónica? ¿Qué, cuál es la diferencia que sientes entre, solo la actividad coral y la actividad con la sinfónica del aguacén? Bueno, pues, la experiencia que yo he vivido a través de, de esto, este par de años que llevo con la, con la sinfónica, y el coro del ensamble coral de la universidad, además de tener, siempre siento más rápido y sistemático, porque, pues, las técnicas que usted tiene, y, como maestro, y, pues, sobre todo, ha sido maravilloso poder pisar escenarios, bien bonitos, como, lo que es el, eh, en el, Museo Nacional de Atropología, el que me encantó, fue el Centro Cultural de Texcoco, o sea, son escenarios que son teatros, que no le piden nada a los teatros internacionales, y yo he podido vivir esa experiencia cantando con el ensamble coral de la universidad y la sinfónica de la UACM, ha sido para mí recuerdos inolvidables, la verdad, este, cosas que me han llenado de, de mucha alegría, eh, como ya decía Violeta, pues, estas cosas nos suben la autodestrucción definitiva, y sabiendo que somos capaces de hacer estos trabajos tan importantes, sobre todo poderlos transmitir a las, a las demás personas, que este conocimiento no se vuelve litvista, que no se vuelva nada más para unos pocos, sino que nosotros que somos, pues, personas de a pie, que andamos en el metro, en los metrobuses, podemos acceder a la música sinfónica y a la música coral, que la verdad es un crecimiento muy grande para todos nosotros. Yo quiero agradecer, porque fui jalada, sí, verdaderamente, o sea, ya estaba la invitación abierta, pero me llegó personalmente, y eso fue también, hazme un detalle muy bonito. Yo recomendaría que quien se pueda integrar, y le guste la música, le apasiona su trabajo, pues no lo dude, ni un momento. Gracias. Gracias. Gracias, gracias Tere por tus opiniones, qué linda. Gracias. Este, ¿qué sigue? Yo continúo. Continúa. Terea Perenice, que también ya ha subido a cantar junto con la sinfónica, desde la temporada Gala Mestiza, me acuerdo que estaba muy ansiosa por subir, y se esforzó mucho por pasar la prueba, su repertorio Berenice, qué pieza o piezas son las que te han gustado, y por qué. Hola, buenas tardes, maestro Francisco, pues muy contenta de participar en esta entrevista. Primero, pues, lo que me gusta del repertorio es que es muy versátil, ¿no? Bueno, la temporada que a mí me tocó compartir, y que efectivamente hice mi audición, que la verdad, en el fondo no pensaba pasarla, pero, no sé, por la ayuda de varias compañeras, hay presentes que se las agradezco, principalmente Leilani, este, que me apoyaron en mi audición, y me gusta mucho que esta temporada, precisamente como decía, es versátil, ¿no? Combinaba las piezas clásicas de ópera, ¿no? Las que yo escuchaba desde niña, y que nunca creí que pudiese cantar, o, bueno, de manera tan rápida como, como me ocurrió, y piezas mexicanas, ¿no? Y, bueno, en particular la que más me guste, y que espero que volvamos a cantarla, porque creo que es una pieza que, precisamente mexicana, y que, bueno, la dificultad de aprender primero en una lengua, o en un idioma, este, ajeno al nuestro, para empezar, ¿no? y que es la de Gendanabani, me encantó esa pieza, tiene, creo que tiene muchos matices, y además tiene una delicadeza muy sutil, es muy bella, y aparte, creo que invita a una interpretación bastante nostálgica, ¿no? De, de esta relación del mexicano con la muerte, ¿no? o la de la despedida con nuestros seres queridos que los vamos dejando, ¿no? Y es una pieza, me parece, que a todas, a la mayoría, nos gustó mucho trabajo en un principio, y que espero que a las chicas que acaban de integrarse puedan tener contacto con esta pieza, porque es increíble, se los recomiendo mucho, y a todos los que creen que, como han dicho mis compañeras, que no es posible cantar ópera porque se considera un arte, este, supremo, y, y de alguna manera también delicta, ¿no? se cree, es un mito, creo que, este, con una, con un buen maestro, con una buena guía, y la confianza en nosotros lo podemos lograr, entonces, muchísimas gracias por aceptarme en este libro, estoy muy agradecida, gracias maestro, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias. Bueno, y vamos a la última pregunta, esta nos la, nos la, este, responden, tanto Susy, como Sofía, ¿qué les pueden decir a las personas, para que se integren, a cantar, como una actividad social, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué les tendrían, qué les dirían a la gente, ya bajo su experiencia, que, cómo resolver esa inquietud, de, de cantar. A ver, Sofía, no te escuchamos. Buenas tardes. Ajá, buenas tardes. pues, decirles que, para mí es un orgullo, poder pertenecer, y estar cerca de este coro, creo que es un espacio de amor, hacia la música, y de cuidado hacia las personas, de respeto hacia el nivel, de formación, de un artista, o de una persona, con respecto a la música, con respecto a la música, y yo pienso que, estando en este coro, creo que varios, tenemos la misma experiencia, de sentir que estamos, precisamente, cobijados, por un maestro, que nos va a enseñar, que nos va a, tratar de, transmitir al más alto nivel, lo que es la música, pero siempre empático, con los niveles, que todos tenemos, y los conocimientos, que tenemos, ¿no? Y hacernos crecer, como personas, y como cantantes, y como parte de, parte de un grupo, en el que todos, podemos estar unidos, y precisamente, unir nuestras voces, y ser, este, empáticos, con los demás, y yo valoro, pues, eso muchísimo, el tener esta oportunidad, de aprender todo, lo que se puede aprender, en el coro, desde solfeo, desde hacer, todas las prácticas, vocalizar, repasar, con tantísima paciencia, todas las partes, toda la exigencia, de tan buena manera, y tan linda, y amorosa manera, con la que el profe, nos enseña todo, y, aparte, ya llevarla, a un nivel, tan profesional, como dicen, las otras compañeras, de presentarse, en espacios, tan importantes, y tener la experiencia, de presentarse, ante un público, y que la gente vea, que el trabajo es, no es nada más formativo, sino que puede, disfrutarlo, en un escenario, y creo que todo eso, es lo que alguien, que se una, o que se quisiera unir, a este coro, podría tener, como experiencia, ¿no? esa enorme experiencia, de poder presentarse, ante un público, y que el público, te vea, y tener, pues, esa experiencia, vida, porque a veces, mucha gente, pues, solamente se prepara, y estudia, estudia, y estudia, y nunca se presentan, ¿no? y nunca ven como culminado, esa formación, o eso, todo ese conocimiento, y aquí creo que hay, un equilibrio hermoso, y, y bueno, que, que creo que, lo que van a encontrar, en este coro, es, una total empatía, y una transmisión, de eso, del amor, hacia la música, y del cuidado, que hay que darle, y hay que darnos todos, como comunidad, como grupo, como personas, individualmente. Muchas gracias, Sophie, qué bonito, qué bonito, gracias, gracias. Gracias a usted. ¿Qué le puedes decir, a la gente, para que, para que termine su, su, culmine su, su necesidad, de cantar, que se una, a nuestro grupo, que se una, a otros grupos, este, Susy, qué nos puedes decir, al respecto. Hola, qué tal, buenas tardes, a todos, me da mucho gusto, saludarles, por este medio, y lo que, lo que yo, eh, manifiesto, para todos, es estar, dentro de, este coro, es, importante, para aprender, para cantar, sobre todo, la temática, que lleva el maestro Francisco, es una metodología, muy, este, interesante, y además, esto provoca, también, a que todos, como alumnos, que van a entrar dentro, que están, que estamos dentro, y los que también están, participando, que quieren, este, entrar dentro del coro, van a tener esa iniciativa, eh, interesante, importante, para que puedan desarrollar, todo su, interés, cognitivo, a través de la música, a través de los buenos consejos, eh, eso es lo, lo, lo básico, y además, animándolos, porque es muy bonito, también, cantar, tener, estamos en un equipo, muy, muy padre, y este, muy animoso, y todos nos llevamos, muy bonito, y yo, ahora sí que los invito, para que sigan, participando, dentro de este, gran, gran coro, gracias al maestro Francisco, pues todos estamos, muy contentos, y así vamos a seguir, porque es un iniciante, muy importante, además la terapia, para nosotros, este, es, es linda, entonces, pues así, yo los invito, y agradezco también, de estar dentro de este, gran grupo, de este gran coro, y es, y adelante, muchas gracias. Bueno, pues, les agradezco a todas, a todas sus opiniones, este, me voy, del color de la, de la guayabera, totalmente, este, querido, me siento muy, halagado, por sus, por sus respuestas, por un lado, pero por otro lado, si me gustaría, me gusta que la gente, de la universidad, conozca, que, este coro es maravilloso, por la gente, que lo, que lo, forma, y como pueden ser, arropados por él, como pueden ser, arropados por esta, este ambiente, que hemos realizado, entre todos, y esta, y estas necesidades, de expresión musical, les agradezco a todos, este, con esto concluimos, esta breve entrevista, y, pues, nos estaremos viendo, las caras, primero aquí, en, en, en internet, y después, otra vez en el escenario, muchas gracias. Chao. 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 Gracias.